A primera hora de la mañana, los cazadores se separan y se dirigen a las montañas. Al fin, comienza la cacería. De hecho, hoy es nuestra primera jornada. Me he levantado a las cinco de la mañana, me he puesto en marcha sobre las seis y tengo previsto regresar al campamento sobre las siete de la tarde. Esta mañana he visto algunos ejemplares cerca del campamento. Los observé con atención. Era un grupo de hembras y crías que no son nuestro objetivo. Por lo tanto, buscaremos de forma libre, observaremos con mucha atención con los prismáticos e intentaremos avistar algún macho. Es muy posible que ahora todos los grupos de animales estén en zonas inferiores. En las cimas no se les ha perdido nada porque no hay alimento para ellos. Por lo tanto, la táctica será la siguiente. Caminaremos, buscaremos y observaremos casi al pie de las montañas. El resto será cuestión de azar. Si encontramos ejemplares, nos las ingeniaremos para aproximarnos a ellos y probar suerte. Ha nevado ligeramente toda la noche. Todo está cubierto de nieve. Pero bueno, así me resultará más fácil encontrar huellas recientes. Veo claramente que están comiendo a una altura similar a la que nos encontramos. Sin embargo, las hembras están en la cima. Bueno, que pasten. Se confirma la teoría. Ahora los machos están a nuestra altura. Vamos. Creo que probablemente será necesario cruzar este cañón y explorar esa ladera. El viento viene con fuerza. Sí, vamos a cruzar. Unos cuernos. Unos cuernos. No tiene sentido seguir avanzando por el cañón, porque cuanto más nos alejemos, más profundo será. Podríamos quedarnos atrapados y no podríamos salir. Así que creo que tendremos que cruzar y subir a la cima, sobre todo porque esas laderas del sur son muy prometedoras. Al mismo tiempo iremos observando los cañones. Los carneros pueden estar abajo. Este territorio es desconocido para nosotros. Tenemos que buscar pasos óptimos y volver varias veces sobre nuestros pasos. Porque en primer lugar, el cañón se hace cada vez más profundo. Y en segundo lugar, el río se vuelve más turbulento. La corriente es cada vez más fuerte y no podremos cruzar por allí. Obviamente, no hace falta que digan que hay que contar con cierta experiencia para buscar solo a los animales. En esta situación, nos estamos enfrentando directamente con la naturaleza. Si por mala suerte nos ocurriera algo, nadie podría ayudarnos. Por eso es imprescindible evitar por todos los medios padeos peligrosos y analizar y evaluar las rutas óptimas, las menos temerarias. No corráis riesgos innecesarios. Usad la cabeza. Si os mojáis los pies, no podréis caminar. Tengo que dar la vuelta. Creo que podré ver a los carneros desde allí. Había hembras. Si hay hembras, puede que haya machos en alguna parte. Aquí no vimos ningún rastro. Así que creo que tendré que volver a la garganta. La recorreré hasta el collado. Escudriñaré la ladera sur. Y entonces tomaré una decisión. Tengo trofeos de carneros de las nieves de Ojot en mi colección. La última vez conseguí un ejemplar fabuloso de 14 años. Por tanto, ahora no me hago ilusiones de conseguir un supertrofeo. Al fin y al cabo, por ahora, estamos intentando localizarlos y además hemos traído todos los ingredientes necesarios para hacer pilaf. Y quiero cocinar con mis amigos un delicioso pilaf con carne de carnero de las nieves. De modo que si encontramos algún borrego joven, lo abatiremos y, como se suele decir, a la olla. Los arándanos están muy ricos. Un pequeño desayuno. Evidentemente, los cazadores también aprecian los trofeos desde el punto de vista gastronómico. Valoran la carne. Todo lo que consiguen al final acaba en el plato y es necesario que así sea. Para mi gusto, la carne de carnero de las nieves es la más deliciosa de las carnes ovinas. Es una carne sencillamente exquisita. Es tierna y moderadamente grasa. Y se puede hacer un gran shashling. Al fin y al final. Al fin y al final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Por favor. Gracias. ¿Qué están allí? Son dos machos. Sí, 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 sí. Se acabó. Vi a un carnero. Estaba aproximadamente a un kilómetro y medio de distancia. Bajaron unos 150 metros. Pasamos por delante de ellos. Parece que nos vieron y empezaron a subir un poco, pero abatí a uno de ellos. Los pequeños. La caza en alta montaña premia a los más fuertes, a los que hacen piernas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.